El daño es enorme y una no puede quedarse o callada o de brazos cruzados, como decía, ¿no? Por eso el 24 tenemos que salir. Yo creo que hoy el pueblo argentino, si no sale a la calle, si no reacciona, termina siendo sometido a un presidente que todos los días evidencia su insensibilidad, que no tiene esta principal característica que tiene que tener un político, un verdadero político, para llevar adelante decisiones y medidas que hagan al bienestar de las personas, no a perjudicarlos. Y me parece fundamental poder hablar de la sensibilidad en la política, porque han generado un oscurantismo sobre la política, que la política la hacen personas que no caminan por la calle, que no viven como el resto de los ciudadanos, que no sienten, y la verdad es que no. O sea, algunos pueden vivirlo de ese modo, hay tantos otros que no. Y que la sensibilidad es, si se quiere, la principal característica que tenemos para tomar medidas todos los días de gestión. Y este presidente es insensible, completamente insensible.